Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo, bienvenidos a la Ruta del Taco. Y el día de hoy estoy muy contenta porque me encuentro en mi ciudad, en Guadalajara, y venimos a probar los tres mejores tacos de aquí. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces, acompáñame. Y ahora estamos en los tacos de barbacoa Charly. Estos taquitos tienen más de 33 años de antigüedad. Tienen tres sucursales aquí en Guadalajara y obviamente unos tacos con tantos años es porque son muy deliciosos. Así que el día de hoy los vamos a probar a ver qué tal. ¿Saben? Estos tacos son de barbacoa de resto. Los manejan en dos presentaciones, taquitos blanditos y taquitos dorados. Además tienen un factor diferenciador que es que los bañan. Se me está sin agua la boca, ¿eh? Está delicioso. Me encanta. Me encanta. La carne está muy, muy blandita. Y el secreto para que la carne sepa tan deliciosa es el proceso de cómo se va haciendo. Se coce durante cinco horas a fuego lento. Se le ponen ciertos condimentos, obviamente condimentos muy balanceados para que no esté grasosa, para que no te genere agruras. Y también una salsita a base de jitomate, chile mirasol y pues algunos ingredientes secretos que obviamente no podemos saber porque si no los dicen y yo si los digo, pues ya no serían tan secretos. Entonces vamos a probar el segundo taquito que es el dorado. Este taquito está bastante crujiente. A pesar de tener la salsa y estar bañado, no pierde como ese toque crujiente a la hora de morderlo. Así que es muy, muy rico. Este negocio me encanta porque el dueño comenzó con una carretita vendiendo taquitos en la calle y ahora se ha expandido a tres locales más. Entonces está increíble, los negocios son maravillosos y es la prueba de que si tú trabajas duro y trabajas todos los días, puedes conseguir lo que tú quieras. Quiero tres taquitos. Me das uno de tripa pero que esté súper dorada, uno de pastor también y uno de lengua. Me encuentro el taco de la Minerva. Estos tacos tienen más de 60 años y lo mejor de todo es que son 24 horas. ¿Te imaginas unos tacos 24 horas? A la hora que se te antojen desayuno, comida, cena, puedes comerte unos taquitos. El primero que me voy a comer es este de tripa. La verdad es que yo nunca he comido un taco de estos pero me dijeron que tenía que venir aquí y probarlo. Yo pedí la tripa muy doradita. No sé si en otros países también manejen esta carnita. Si no, se las describo. Es como si fuera un tipo chicharrón. El sabor es más o menos se asemeja como si estuvieran comiendo chicharrón. Es bastante crujiente y es muy rica. Esta es lengua de res y por lo regular tiene que ser muy blandita para que tú la puedas masticar fácilmente. Y esta lengua de verdad es súper blandita. En cuanto tú la muerdes se te va deshaciendo poco a poco en tu boca. Está muy rica. Y vámonos con el último taco y mi favorito porque yo soy fiel amante del pastor. Un besito para los trompitos de pastor. Delicioso. Y ahora sí, el taco me todo dice lo siguiente. El taco de tripa por ser la primera vez y porque no sé por qué no lo había comido le voy a dar un 5 de 5. 5 estrellas, me gusta lo doradito, no sé si me encantaba la combinación entre la tortilla y algo que sea dorado, pero la verdad es que sí, me gustó, me gustó mucho y quedé muy encantada con esta tripita, así que 5 de 5. El de lengua no hay discusión, la lengua es deliciosa, es muy blandita, es muy digerible y el sabor no es grasoso, no es pastoso, así que bien. 5 de 5 también. El pastor no hay discusión, un 5 de 5. Este es mi favorito, de los 3 me quedo con el de pastor por siempre. Estos tacos se encuentran solamente a una cuadra de la Minerva, que es un monumento muy, muy famoso aquí en Guadalajara, así que fácilmente los puedes ubicar. Aquí son tan populares y tan famosos que hay un mural donde han venido, pues, obviamente muchos artistas famosos y los tienen por allá. Así que si tú quieres venir y probarlos, pues los puedes encontrar en Tacos la Minerva. Te encuentras en Tacos Providencia y ahora sí estamos listos para tomar la orden. Te voy a pedir uno de costilla, uno de carnaza. Entonces tráeme esos 3. Yo pedí 3 taquitos, pero me trajeron 4 y este fue extra porque ya saben que me encanta el pastor, entonces necesitaba probar el pastor aquí en este lugar. Así que vamos a probarlo. Está bastante bueno, pero es un taco enchilosito. Esta salsita que tiene no es tan picante como para no comerlo, sí trae cierto picor cuando le muerdes y luego si te cae en los labios también arde un poquito, pero la verdad es muy rico, así que en la escala del tocómetro le vamos a dar un 5 de sí. Este siguiente taco que vamos a probar es un taco de costilla. Yo jamás había visto que hubiera tacos de costilla y estoy pensando y deliberando cómo me lo voy a comer para no morder el hueso. ¡Qué cosa tan deliciosa! Creo que este taco le va a quitar el puesto en mi corazón a los tacos de pastor. De verdad es muy rico. La costilla está como un poco doradita, tiene un poco de grasita entre las tortillas y la costilla. Está muy rico, así que en la escala del tocómetro le vamos a dar un 6, un 6 de 5. O sea, esto está superando todas mis expectativas. Este taco hasta el momento es mi favorito del día de hoy. Y ahora tenemos el taco de peinecillo. Pero antes de comerlo quiero contarles que este lugar, Tacos Providencia, tienen más de 35 años aquí. Cuentan con una variedad de más de 10 tacos, además de que tienen entre 35 y 40 empleados. Imagínense tener un negocio tan vasto y tan maravilloso que te dé para darle 40 empleos a 40 familias. Y además son deliciosos. Hemos probado dos, pero ahí vamos por el tercero. Así que lo voy a agarrar, ya no les voy a decir más. Y vamos a ver qué tal saben. Sí, está picoso. Me mentiste. Ok, la otra toma no salió bien, así que vamos a darle una segunda mordida. Está muy rico. El peinecillo es una carne que está muy blandita y que puedes morder fácilmente. A mí me encanta cuando la carne está tan blandita que con la primer mordida ya se está deshaciendo en tu boca. Así que yo le voy a poner 5 de 5. Bien, muy buen sabor, muy blandita la carne. Me encanta. Y ahora sí vamos con el último taquito. Este taquito es de carnaza, tiene doble tortilla, se ve muy bien, trae como una salsita verde. Veo por aquí, no sé si es tomate o chilito, pero espero que no esté picoso. Porque ya tuvimos una mala experiencia. Entonces vamos a darle. Me encanta porque de verdad de dos mordidas te puedes acabar estos taquitos. Está muy, muy, muy rico. Esta carnaza de verdad es muy rica. Quiero que me cuenten en los comentarios si a ustedes les gustan los tacos de carnaza, si los han probado, si no los han probado, de verdad tienen que probarlos porque son muy buenos. Así que en el tacómetro, en la escala del 5, le vamos a dar un 5. Todos y cada uno de estos tacos estuvieron deliciosos. Ahora entiendo por qué son de los más populares. Y también han recibido varios reconocimientos por su sabor, por su atención y por absolutamente todo. Algo que tengo que destacar es que son muy rápidos. El servicio es muy rápido, te atienden muy bien y tus taquitos llegan luego, luego. Así que si tienes mucha hambre y quieres un servicio rápido, entonces tienes que venirte aquí a Tacos Providencia porque de verdad están deliciosos. Esta fue la ruta del taco en Guadalajara. Solamente fue una probadita de la extensa variedad de tacos que puedes encontrar aquí en esta ciudad. Si tú eres de Guadalajara, entonces dime qué tacos me faltaron por visitar. Si eres de alguna otra ciudad, entonces dime a dónde deberíamos de ir a hacer la ruta del taco. Yo soy Pau Castillo, no te olvides de etiquetar con quién comerías unos taquitos y compartir este video en todas tus redes sociales. Te mando un besote y nos vemos en el próximo. Adiós.